¡Ara, ara! ¿Pero qué ven mis ojos? Alguien amaneció muy facher hoy día ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Ryan y se ven todos a un nuevo video de Pokémon Unity El juego que me tiene bastante visión a mí y a todos ustedes Ok chicos, en esta ocasión vamos a ver qué tanto daño le hicieron a nuestro pobre Ibai chiquito La vida es sufrimiento y dolor Y a ver, sinceramente, el nerfeo que le metieron sí estaba necesario La verdad, la verdad Y bueno, para los que no se enteraron, por aquí les dejo Vaya todo lo que toquetearon a nuestro pobre Ibai chiquito Que como pueden ver, son muchas cosas, pero no se asusten Varias de ellas simplemente fueron corrección de error, ¿ok? Y a ver, el punto de este video es simplemente ver qué tanto toquetearon a nuestro pobre Ibai chiquito Y si sigue valiendo la pena, por así decirlo Aunque igual todo depende de ustedes ¿Qué tan buenos jugadores son? ¿La will que ocupan? ¿Lo que necesita su equipo? Y bla, 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 bla Y bueno, a ver, vamos a empezar primero con lo primero La habilidad más rota que tiene este Pokémon O la habilidad anteriormente más rota, entre comillas, que tenía Como muchos saben, en el anterior directo yo grabé un pequeño clip Donde probábamos la habilidad de Ibai chiquito O sea, la habilidad de Erupto Cuánto quitaba en ese momento antes del nerfeo Sin equipamiento, o sea, totalmente peleado A nivel 15, todo al máximo Para que miremos qué tanto lo iban a toquetear más adelante O sea, ahora Mi mente es superior a la de los demás Así que primero vamos a ver qué tanto quita en este momento Que serían 1916, ok Y aquí en el clip que grabé podemos ver que hacía un daño de 2225 Sí, así es, 2225 Entonces, de 1916 que está haciendo actualmente con este Erupto A 2225 solamente le reducieron un daño de 309 Tipo, jajaja Tipo, ok, tipo, ok Está bien, está bien No fue la gran cosa la reducción Más bien, no nos mataron a Ibai chiquito Pero tipo, igual no es la gran cosa de lo que le quitaron Lo más resaltable de esto es que le aumentaron el cooldown Antes teníamos un tiempo de espera, de recarga de 4 segundos Para utilizar un segundo Erupto Ahora tenemos un tiempo de 5 segundos Esto, a ver, sinceramente en batalla Ya lo pruebo Ibai chiquito Se siente, pero no mucho, ok Si tú realmente te sabes mover con Ibai chiquito Y no vas a lo demente Sigues jugando con una persona normal, por así decirlo Y a ver, ustedes saben que yo ocupo demasiado Ibai chiquito Así que confíen en mí, ok Confíen en mí Se siente, pero no mucha la diferencia Es poquito, poquito Y en la segunda habilidad que también podemos lanzar un Erupto Que es la de antojo Ahí está, listo Hacemos un daño de 1916, ok Aquí en la nota simplemente se nos dice que en el antojo Se nos corrigió algunos errores Pero en el antojo, como vieron, también ocupamos Erupto Y en su tiempo, con la habilidad de antojo hacíamos un daño total de A ver, aquí salía 4.500 Díganmelo Aquí está 4.450 Hace rato salía que 4.900 Porque choqué al muñeco Y cuando nosotros chocamos, vaya con la idea de antojo También hacemos un poco de daño Aquí simplemente le reduje el daño anterior Que era 2.225 a 4.450 Y en total daba un daño de 2.681 Para hacer esto no hay que ser científico Un poco de matemáticas O sea, la reducción de la habilidad de Erupto con el antojo Son exactamente las mismas Y por otro lado tenemos el poderosísimo Movimiento Unity Que no se preocupen, seguimos desfazando con Unity Como pueden ver Seguimos dando este Erupto de infinito hasta que se nos acabe el Movimiento Unity Y ustedes, creo que aquí muchos van a decir Che, no arreglaron nada, sigue dando Erupto de infinito El Movimiento Unity desde un comienzo decía que iba a hacer esto Vaya, ustedes pueden ir y leer el Movimiento Unity Y vaya, siempre dijo que iba a dar Eruptos infinitos Por así decirlo O bueno, te van a poder utilizar infinitamente habilidades Mientras su Movimiento Unity esté activo Porque igual tiene que ver con su pasiva De que mientras más semillas tengas El tiempo de recarga de tus habilidades va a ser menor ¿Ok? Ok Y bueno chicos, por otro lado tenemos las segundas habilidades Que serían Antiborramiento y Semilladora Les voy a ser sinceros Yo no era de utilizar estas dos habilidades Para nada He visto que otros meis de Ibai chiquitos Utilizaban Antiborramiento A mí sinceramente me gusta Me gustaba y me sigue gustando más la otra habilidad Entonces aquí no les podría decir exactamente Si hay mucha diferencia Porque se nos dice que se nos redujo La resistencia de nuestro escudo Con Antiborramiento Entonces de todas formas Si alguien sabe si se nota la diferencia O si es poca A mí me lo sabrá abajo en los comentarios Después por otro lado tenemos Semilladora Que se nos dice que se nos aumentó el daño infligido Ok, hola ¿Qué? What the fuck Hizo un daño de 9000 Creo que sacó crítico hace rato Pero en total hace un daño de 4000 y algo Ok Bueno Ok, va Si alguien Si hay algún alma Por alguna razón Hay un alma perdida por ahí Un alma única Que por alguna razón Utilizaba Semilladora Que nos diga tipo Eh ¿Qué tanto aumento de daño creen que le hicieron? Porque con Vaya Con Erupto La reducción de daño No fue mucha Fue de Fue de 300 Y aquí el aumento de daño Tuvo bastante Que fue de 1000 Supongo que 500 200 No sé Algo por ahí Pero bueno De todas formas Voy a probar Esta combinación Con Ibai Chiquito A ver que tal Pero bueno Tipo Para variar un poco Y por la ciencia Lo voy a hacer Pero bueno Antes de terminar También les quiero aclarar Que la recuperación de Grident Fue afectada O sea Ya no va a recuperar tanta vida Como antes Esto también como les digo No se siente mucho la diferencia O sea Yo sinceramente Sentí muy Muy poca la diferencia De como estaba antes De como está ahora Así que Si tú eres Main Grident O te compraste a Grident O piensas comprarte a Grident Más adelante No te preocupes Yo sigo diciendo Que es una muy buena inversión Si me hace un Pokémon Que también es muy intuitivo De utilizar No es muy difícil de usar Y bueno Ya Ahora sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós No te preocupes